¡Ay! ¡Esto es con el alma! Este amor lo llevo en la sangre, quiero que sepan todos tus rivales, que del número uno no nos baja nadie, insuperable, este amor no lo supera a nadie, como Dionela y las notas de Juancho, que mi folclor son insuperables, este amor es tan fuerte, que solo Dios lo vence, nada de lo que respiro se mueva en la tierra, podrá separarnos. No me lloco mis palabras diciendo te amo a otra persona, no me imagino mis labios, besando otros labios que no sean los tuyos, insuperable, este amor es insuperable, este amor lo llevo en la sangre, quiero que sepan todos tus rivales, que del número uno no nos baja nadie, insuperable, este amor no lo supera a nadie, como Dionela y las notas de Juancho, que mi folclor son insuperables. ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! Para el congresista, el serpere, y Jorge la moja llamada, el alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y cuántas mujeres insuperables hay esta noche! ¿Qué dicen? ¡Un, dos, tres! ¡Ay! Hay fuerte en la química que hay entre tú y yo y me siento invencible si a mi lado estás. Si tú me besas, sé que le puedo ganar a Pablo Neruda y a sus poemas famosos de amor ¡Insuperables! ¡Este amor es insuperable! ¡Este amor lo llevo en la sangre! Quiero que sepan todos tus rivales que del número uno no nos baja nadie ¡Insuperables! ¡Este amor no lo supera nadie! ¡Como Dios me dé las notas de Juanchu en mi folclor son insuperables! ¡Este amor es tan fuerte! ¡Que sólo Dios lo vence! ¡Nada de lo que respiro se mueve en la tierra! ¡Podrá separarnos! ¡O me envió con mis palabras ¡Como Dios me dé las notas de Juanchu en mi folclor son insuperables! ¡Dice! ¡Como Dios me dé las notas de Juanchu ¡Como Dios me dé las notas de Juanchu de Juanchu ¡Eso! ¡Ay! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Dios! Gracias, sabroso cantarlo de uno, lo propio, José Rico. Gracias.